Y hoy en esta tarde vamos a seguir con nuestra enseñanza, con la predicación del Libro de Hechos. Entonces, abren sus Biblias al Libro de Hechos, capítulo 20. Vamos a estar en capítulo 20 y versículo 17. Y vamos a leer el pasaje y voy a hacer unos comentarios mientras... Y poco a poco pues vamos desarrollando el tema, pero vamos a enfocarnos en los versículos 28 al 31. Pero tenemos que leer todo para ver el contexto. Y como sabemos, como vimos hace unas semanas, Pablo está en su tercer viaje misionero. Y lo que vimos hace dos semanas es que Pablo llega a Éfeso y él empieza a enseñar y predicar y quedó en Éfeso mucho tiempo. De hecho, él estuvo en Éfeso tres años. Estuvo trabajando tres años en Éfeso, enseñando, predicando, haciendo, bueno, cumpliendo el ministerio. Y luego sigue su viaje y está en su viaje más o menos un año. Y ahora lo encontramos de regreso. Él no llega hasta Éfeso. Y yo me imagino es porque él tenía muchas cosas que hacer y él sabía si hubiera llegado a Éfeso, si hubiera quedado mucho tiempo ahí. Y él tenía que regresar a Jerusalén. Entonces él no quería llegar hasta Éfeso. Entonces él manda de, está en Mileto, como unos 70 kilómetros de Éfeso. Y él les manda a los ancianos que vengan a Mileto para hablar con él. Entonces él llama a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y ellos vienen y vamos a ver el pasaje que Pablo aquí, este, darles una, él les da una exhortación final. Y la verdad, hermanos, este pasaje probablemente es el pasaje más importante en la vida de la iglesia. Hablando acerca del liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo específicamente llama a los ancianos y él les exhorta, los amonesta. Y vamos a ver qué es la responsabilidad del liderazgo. Pero al otro lado, y no aparece aquí en estos versículos, pero vamos a ver una segunda parte. ¿Qué es la responsabilidad de la congregación? Porque si hay una responsabilidad en el liderazgo, también hay una responsabilidad en la congregación. Entonces vamos a ver las dos partes. Pero vamos a, poco a poco, pues desarrollando. Empezando en versículo 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Anotamos aquí, hermanos, que él dice, ancianos de la iglesia. Ya hemos platicado mucho nosotros acerca del liderazgo y hemos enseñado mucho aquí. Pero siempre cuando la palabra anciano aparece en el Nuevo Testamento, siempre cuando está hablando de un liderazgo en una congregación, siempre aparece en lo plural. Siempre es en lo plural. Y él dice, él no dice los ancianos de las iglesias, él no dice el anciano de la iglesia, él dice los ancianos de la iglesia en Éfeso. Entonces podemos entender, y no vamos a ver este, desarrollar mucho aquí porque hemos platicado mucho, pero el patrón bíblico de una congregación local es que una congregación local tiene ancianos en lo plural. Tiene una pluralidad de ancianos. Ahora él dice, él usa la palabra anciano aquí. Y los ancianos, pues son hombres maduros que supervisan y pastorean al rebaño. Y hay tres palabras intercambiables y vamos las tres palabras aquí en este pasaje. Aquí en 17 aparece ancianos. Pero si brincamos hasta 28, él dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Entonces, vemos las tres palabras. Apacentar es donde proviene pastor o pastorear. Y obispo es donde vemos esta idea de alguien que supervisa a una congregación. Entonces, podemos ver las tres palabras y muchas congregaciones o muchas denominaciones se habían dividido estos tres oficios, pero no es así. Pablo, hablando de los ancianos, los llama obispos y los llama pastores también. Entonces, es la misma persona, es el mismo rol, es el mismo oficio. Entonces, los líderes de una congregación local son ancianos, son obispos y son pastores. Entonces, por eso nosotros usamos la palabra líder. Por ejemplo, no usamos mucho la palabra anciano, no usamos mucho la palabra pastor. Y, pues, claro que no usamos obispos porque aquí, pues, tiene otro concepto de eso, del sacerdote ni nada. No usamos esas palabras, pero decimos líderes o podemos decir siervos también. Es lo mismo. Vamos a decir que eso, pues, encapsula todo. Pero aquí lo que Pablo sigue en versículo 18, vamos a ver que Pablo empieza su plática con ellos, dando o recordándoles del ejemplo de él, de su ejemplo. Entonces, en versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo, y él va a darnos cuatro partes de su ministerio, cuatro cosas que él cumplió en su ministerio en Éfeso. Cuatro verdades de un ministerio verdadero. Y él empieza diciendo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Vamos a ver la primera parte del ministerio. Sirviendo al Señor. El ministerio de Pablo empezó con servicio al Señor. Sí, es cierto, él sirvía a la congregación local, sirvía a los hermanos. Pero un ministerio saludable siempre empieza con un liderazgo, con un líder que entiende que su servicio primordial es hacia Dios. La verdad, hermanos, me gusta estar aquí, me gusta servirles a ustedes. A nosotros como liderazgo, pues, estamos comprometidos con ustedes para servirles como congregación. Pero nuestro compromiso primordial es hacia Dios. Tenemos que servirle a él primero. Y en esta forma podemos ver de Pablo, él dice, Con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El servicio primordial es hacia Dios. ¿Por qué? Porque cuando vienen las amenazas, cuando vienen las acechanzas, cuando vienen los problemas, Si estamos aquí nada más para servir a ustedes, pues, a lo mejor nos vamos a desanimar. A lo mejor, este, me quito el ánimo y, pues, ya me retiro y ya no, ya no voy a estar aquí. ¿Por qué? Porque no, pues, es muy difícil. Porque, este, el servicio a los hermanos, pues, ustedes saben, es cansado el servicio. Pero lo que vemos en Pablo, es que él dice, es hacia Dios primero. Versículo 20, seguimos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces, la segunda cosa que vemos en su ministerio es hacia la iglesia, hacia los hermanos. Entonces, ¿y en qué se dedicaba Pablo? En la enseñanza y en la amonestación. Él dice, anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces, él se dedicaba a predicar la palabra de Dios. A enseñar la palabra de Dios a la congregación. Eso fue, este, primeramente hacia Dios. Y, en segundo lugar, hacia la congregación. Seguimos. Vamos a seguir hablando de esto. Pero, seguimos en 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí la evangelización. Hacia los de afuera. Hacia los de afuera. Entonces, hacia Dios, hacia la congregación y su ministerio seguía hacia los de afuera. Con un compromiso para el evangelismo. La persistencia. Hemos visto, hemos hablado mucho de Pablo. Hemos visto su vida. En cada ciudad, él llegaba y ¿qué hacía? Empezaba a evangelizar y a evangelizar y a evangelizar con persistencia. ¿Sí? Y él persistía en el evangelismo. Y él hablaba con denuedo. Él predicaba con denuedo. Con el poder del Espíritu Santo. Y él ganaba mucha gente. ¿Por qué? Porque él se dedicaba a predicar la palabra de Dios a la gente de afuera también. Entonces, hemos visto hacia Dios, hacia la congregación y hacia los de afuera. No vamos a hablar mucho de eso porque ya hemos estudiado y hemos hablado de esto antes. Pero hay un cuarto ministerio aquí. Bueno, parte del ministerio. Un cuarto principio. Versículo 24. Bueno, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y vemos aquí el sacrificio de Pablo. Él sacrificó su tiempo, sacrificó hasta su vida, sacrificó muchas cosas. La comodidad de él estaba en una congregación local. Él asistía a la congregación local. Él participaba en una congregación local. Y a lo mejor estaba muy cómodo en esa congregación local. Pero él dejó esa congregación para andar predicando el mensaje, para andar dando testimonio de Cristo. Entonces, él sufrió muchas cosas. No vamos a ver todo lo que sufrió Pablo. Pero sabemos que él sufrió muchísimas cosas y tribulaciones y persecuciones. Y hemos visto varios de estos. Pero él sacrificó. Entonces, la cuarta parte de un ministerio verdadero bíblico es el sacrificio. El sacrificio de uno mismo. Ustedes saben que, pues yo, nosotros, mi familia, pues dejamos la comodidad, podemos decir. Estuvimos en una congregación. Pues participamos en esa congregación. Nos gustó estar en esa congregación. Pero Dios nos trajo aquí. Entonces, hemos sacrificado nuestras familias. No tenemos oportunidad de estar con nuestra familia durante los tiempos. O no podemos estar en las fiestas. No podemos estar ahí con nuestras familias, con mis hermanos, con mis cuñadas, con mis cuñados, con mis padres, con mis suegros. Entonces, hay un sacrificio para el ministro. Y también tenemos que ver que los líderes, Pablo está diciendo, ustedes aprendieron de mí. Entonces, ustedes mismos tienen que sacrificar también. Y ustedes, pues ya entienden que los líderes sacrifican para el pueblo de Dios y para el evangelio. Seguimos versículo 25. Y ahora he aquí. Yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he reúdo anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, él está diciendo que estoy libre de la responsabilidad de ustedes. Estoy libre de la responsabilidad de ustedes. Yo he predicado el mensaje. De hecho, en versículo 31, él dice. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, él dice. Ustedes, como un liderazgo, pues los dejo. Los encomiendo a Dios. Y ustedes saben que les he predicado el mensaje. Les he compartido mi vida. Les he compartido todo el consejo de Dios. Entonces, si ustedes, de este momento en adelante, si ustedes caen en algo, pues estoy libre de la sangre de ustedes. Entonces, eso nos da a entender que él, mientras que estaba, tomó su responsabilidad. Tomó su responsabilidad de enseñar y de liderar y de guiar a los hermanos. Y después, él puede decir. Yo puedo descansar ahora. ¿Por qué? Porque yo sé que yo he hecho todo mi trabajo. Todo mi ministerio. He cumplido mi ministerio. Ahora. Vamos a enfocarnos en esta predicación, entonces. En los versículos 28. Entonces, nada más para, como introducción. Ahora, Pablo entra en su exhortación. Entonces, él dice. ¿Han visto mi ejemplo? Y ahora, él entra a una exhortación, una amonestación hacia los líderes. Ahora, ustedes a lo mejor pueden decir. Pues yo no soy líder, entonces no me aplica. Entonces, ya pues voy a dormir un rato y luego pues me dice cuando terminamos. No es así, hermanos. Ustedes como congregación tienen que entender qué son las responsabilidades bíblicas de un liderazgo. Y ustedes tienen que entender por qué. Porque si no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, ustedes tienen responsabilidad también. Nosotros como congregación tenemos que entender qué es mi responsabilidad como oveja. Qué es mi responsabilidad como líder. Qué es la responsabilidad que tenemos como congregación, como familia de Dios. Qué es la responsabilidad que los pastores tienen hacia ustedes y qué responsabilidad tienen ustedes hacia nosotros. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, primeramente vamos a ver la responsabilidad del liderazgo y la segunda parte de la responsabilidad de los congregantes o de la congregación. Aquí, en versículo 28, él dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, es interesante porque él no empieza diciendo, La responsabilidad de ustedes es buscar un lugar y edificar un templo y empezar a predicar. No, él no lo dice. Él no dice, pues, la responsabilidad de ustedes es poner programas para que todos los hermanos puedan venir y sentarse y estar ahí en una muy buena congregación que tiene muchos programas para ellos. Y que disfruten mucho del compañerismo los domingos y ya. No lo dice. ¿Qué dice? Él dice, la primera cosa es, ustedes deben de cuidar a sí mismos. Es el cuidado espiritual. La primera responsabilidad que tiene un pastor, que tiene un líder, es el cuidado espiritual de sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es la máxima prioridad de cada líder su estado espiritual, su propia relación con Dios? Muchas veces, eso es donde fallan los líderes. Porque los líderes no velan por sus propias almas. Ellos no se preocupen por su santidad. Ellos no se preocupen por su vida espiritual. Y están dando, 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 pero no están pensando en su propia vida espiritual. Y la verdad es que es muy fácil, es muy fácil llegar semana tras semana y predicar. Es fácil dar estudio. Es fácil dirigir a un pueblo, dirigir a la gente. Sin estar en la palabra de Dios. Yo he estudiado mucho ese libro. Yo, no para jactarme, pero como líder, nosotros debemos de saber más que las ovejas. ¿Sí o no? Entonces, yo, por estudiar ese libro, yo puedo pasar semana tras semana tras semana sin tener una relación muy íntima con Dios. Y yo me puedo levantar y puedo hablar de cosas de Dios. Y ustedes como ovejas dicen, ah, pues, qué bonito el mensaje. Ah, pues, qué bonito este. No, es un hombre de Dios. Y luego, cuando llego a la casa, puedo ser una persona muy diferente. Y eso es lo que pasa con muchos de los líderes en las congregaciones. La verdad es que no tienen una relación con Cristo. No tienen una relación íntima con Dios. Han perdido este deseo de agradarle a Dios en su propia vida. Vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 4. Entonces, pues, vayan conmigo a 1 Timoteo. Vamos a ver muchos, muchos versículos, pero. 1 Timoteo 4, versículo 11. Pablo hablando a Timoteo dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en esas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y ahora viene, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Capítulo 6, versículo 11. Él sigue y él dice, Hermanos, Un liderazgo bíblico siempre, siempre tiene como prioridad el cuidado espiritual de su propia vida. De su propia vida. Es una razón por la cual Dios instituyó una pluralidad de liderazgo. Una pluralidad de ancianos. Porque si yo soy el rey y no tengo que dar cuentas a nadie más que Dios, yo me puedo equivocar. Yo me puedo engañar. Yo puedo engañar a mí mismo. Si soy solo. Yo puedo llegar semana tras semana pensando que estoy cumpliendo con Dios en mi ministerio. Pero una razón por la cual Dios dio una pluralidad de liderazgo es para que cuando yo fallo en algo o cuando tenga a lo mejor una espiritualidad seca o a lo mejor no estoy cumpliendo, mis hermanos en el liderazgo me van a decir, Josué, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Ya vemos que no estás pasando tiempo en la oración. Ya entendemos que no estás en comunión con Dios o esa actitud que traes, pues eso no es de un siervo. Si estoy aquí solo, pues yo puedo engañar a la gente y puedo hacer lo que quiero hacer. Pero por eso nos dio una pluralidad también. Y Pablo aquí encarga a Timoteo que escudriñara su propia vida a fin de asegurar que honra a Dios. Vamos a 2 Timoteo 2. Según Timoteo 2.20 Dice Dios está diciéndole a Timoteo, tienes que llegar con un corazón limpio, tienes que santificarte a ti mismo primero y luego tú puedes ser útil para el Señor. Dios va a usar vasos útiles, va a usar personas que se santifiquen para Él. La vida que vive en privado un líder, determine el ministerio que tiene en público. El examen personal y el abandono del pecado son esenciales para los líderes. La santidad personal es el requisito verdadero del verdadero y poderoso liderazgo espiritual. Ahora, a lo mejor pueden pensar, entonces, ¿por qué tiene mucho éxito muchas de esas congregaciones? Y nosotros conocemos a sus líderes, pero parece que tienen éxito. Bueno, eso viene después. Vamos a ver en el tercer punto nuestro trabajo de proteger al rebaño. Bueno, pero aún Satanás se desfraza como ángel de luz y él tiene un propósito y eso es atraer a la gente a su lado. Apartarlos de una fe genuina, apartarlos de la verdad. Entonces, muchas veces la gente pues anda atrás de una persona que no reúne los requisitos, que no reúne las características, que no predica la palabra. ¿Por qué? Porque esa gente está engañada por completo. Pero Pablo está diciendo aquí en Hechos, ustedes, los líderes, deben de cuidarse a sí mismos. Entonces, la primera prioridad que tenemos nosotros es cuidar a nuestra vida espiritual. Ahora, segundo, vamos a regresar a Hechos 20. Y él dice, después de, dice, por tanto, mirad por vosotros. Y él dice, mirad por todo el rebaño. Y dice, para apacentar la iglesia del Señor. Ahora, la segunda responsabilidad que tenemos como un liderazgo es el cuidado espiritual del rebaño. Vigilar. Es alimentar. Eso incluye enseñar y amonestar y exhortar. Nosotros no solamente tenemos que cuidar a nosotros mismos, pero tenemos que cuidar la vida espiritual y las almas del rebaño. La Biblia dice que velamos por las almas de las ovejas. Y en Juan 21, no vamos a verlo, pero pueden apuntarlo si quieren, pero Juan 21, 15 al 17, Cristo le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, te amo. Y él dice, apacentar a mis ovejas. Y él dice, Cristo le dice, Pedro, ¿me amas? Por segunda vez. Y Pedro dice, Cristo, tú sabes que te amo. Y él dice, ¿cómo? Apacienta a mis ovejas. Y él dice, por tercera vez, ¿Pedro, me amas? Y él dice, sí, Cristo, ¿por qué me preguntas eso otra vez? Sí, tú conoces que te quiero mucho, Cristo. Y él dice, apacentar a mis ovejas. Lo que está diciendo Cristo es, dado que las ovejas son seguidores, pues el trabajo del pastor implica dirigir al rebaño, implica alimentar al rebaño. Las ovejas, pues muchas veces, pues no pueden hacer mucho por sí mismos. Entonces, el pastor tiene ese trabajo de alimentar, de dar de comer, de dar de beber, porque las ovejas no pueden muchas veces encontrar su propio comida, su propio, pues, bebida. Ahora, sabemos que ustedes, como una congregación, son buenos como los de Berea, y ustedes, pues, pueden buscar la palabra, ustedes pueden escudrinar la palabra, ustedes tienen esa responsabilidad de cuidar por su propia vida espiritual también. El mero hecho de que nosotros tenemos esa carga de cuidar por la vida espiritual del rebaño, no significa que ustedes pueden decir, no, pues eso no me corresponde. Entonces, si el hermano no me busca, pues eso es, no, hermanos, ustedes tienen una responsabilidad también de su propia espiritualidad. Nosotros tenemos esa responsabilidad de darles de comer, de darles de comer, de darles de comer. Hay un dicho que usamos nosotros, y no sé si se traduce bien, pero dice que puedes llevar a un caballo a beber, pero no puedes forzarlo a tomar el agua. Lo puedo llevar y puedo decirle, pues, bebe. Pero el caballo tiene que inclinar su rostro, tiene que buscar el agua y tiene que beber. Es lo mismo en la iglesia. Nosotros podemos, semana tras semana, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, en los discípulos, en todas las veces que estamos juntos, podemos hablarle la palabra, podemos enseñar la palabra, podemos exhortar, podemos amonestar, pero ustedes tienen que comer también. Tienen que comer. Ustedes, pues, conocen a personas que, pues, que, bueno, que tienen que o dependen de una pastilla o dependen de un medicamento, pero no quieren tomar el medicamento. Nosotros podemos llegar y podemos decirles, es que hay que tomar el medicamento. Incluso podemos poner el medicamento en su boca. Pero luego, no depende de nosotros qué hacen después. Ellos tienen que tomar el medicamento. Es lo mismo con la iglesia. Regresamos, bueno, estamos en Hechos 20 todavía. Y versículo 31 al 35, dice, brincamos y luego regresamos a 29. Pero en 31, Por tanto, Todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Pues aquí, aquellos pastores, pues, que valoren realmente a la iglesia, apacentarán sus rebaños con una actitud humilde. Alimentándolos con la palabra de Dios y guiándoles fielmente. Pablo le dice otra vez, Ustedes recuerden que por tres años andaba con ustedes de día y de noche. Y con lágrimas, con un corazón humilde, con una actitud humilde. Pues les he exhortado, les he amonestado. Por favor, obedecen al Señor. Por favor, busquen la palabra. Por favor, hagan los frutos dignos de arrepentimiento. De día y de noche, Pablo sacrificó su tiempo para dar a los demás, a las ovejas. Entonces, vemos que un líder tiene que velar por su propia alma, su propia espiritualidad, pero tiene que velar por las almas de las ovejas también. Vamos a pasar más tiempo aquí en el tercer punto. Y aparece en versículo 29. Y vamos a pasar más tiempo en ese punto porque es muy importante. Pero él dice, Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrestar tras sí a los discípulos. Lo que vemos aquí es que la tercera responsabilidad de un liderazgo es proteger el rebaño. Es proteger a las ovejas. Es defenderlos de dos grupos de personas. Defenderlos de adentro y de afuera. Aquí vemos dos grupos. Vemos lobos rapaces, que dice Pablo, que vienen de afuera. Y también vemos gente divisiva que vienen de dentro. Gente de dentro. Y él dice, Pablo, aquí hay dos grupos de enemigos. Unos que vendrán de afuera y los otros criados en su propia comunidad. Mucho del Nuevo Testamento, de hecho, mucho de las cartas, la mayoría de las cartas fueron escritas para advertir a las congregaciones de las falsas enseñanzas, de proteger al rebaño de gente divisiva y de los falsos maestros. Entonces, vamos a ver algunos versículos. Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causen divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí vemos gente divisiva. Pablo está escribiendo y él le dice, Pues, tienes que tener cuidado por la gente que cause divisiones. Él dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Él sigue en 1 Corintios 1, la siguiente página, 1 Corintios 1, a los de Corintios, él dice algo similar, versículo 10. Él dice, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, Yo soy de Pablo, o yo de Apolos, o yo de Cifras, o yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Él está diciendo que, de adentro, la gente, la misma gente, dice, No, pues yo sigo a uno, yo sigo a otro. ¿Por qué? Ellos tenían una pluralidad de liderazgo. Y a lo mejor les cae mejor con uno que el otro. Entonces, este grupo dice, No, pues nosotros somos con José Luis. No, nosotros estamos con Humberto. No, pues nosotros estamos con Josué. Y Pablo dice, ¿Está Cristo dividido? Claro que no. Entonces, nosotros, como liderazgo, tenemos la responsabilidad de proteger al rebaño, de la gente que cause divisiones. Pero ustedes mismos también tienen esa responsabilidad de entender que no seguimos a un líder o a otro líder. Seguimos a Cristo. Es Cristo que nos dirige. Es Cristo que es cabeza de esta iglesia. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 9. Dice, Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peque y está condenado por su propio juicio. Pablo otra vez está advirtiendo a los hermanos en contra de gente que cause división. Y él dice, tiene que amonestarles una y otra vez y si ellos no se arrepienten, dice que hay que desecharlos. Y en Hechos capítulo 20, cuando Pablo dice, Yo sé que después de mi partida pues va a llegar gente así. Dios nos ha puesto como líderes para proteger al rebaño de personas así que causan divisiones. Es una de las responsabilidades que tenemos. ¿Qué más tenemos? En contra de falsos maestros. Entonces hay un grupo que es gente divisiva y el otro grupo son falsos maestros. Hay una distinción aquí que quiero aclarar. Es una cosa que una persona enseña algo falso o a lo mejor digo que se equivoca y enseña algo falso y es otra cosa ser un falso maestro. ¿Sí me explico? Cuando Pablo habla de lobos rapaces no está hablando de una persona que se equivoca en su enseñanza. Está hablando de una persona que por ser un lobo quiere engañar a la gente o a lo mejor está engañado esa persona está engañada por sí misma pero tiene ese trabajo dado por Satanás de llegar y enseñar doctrinas falsas para poder engañar a las personas. Y vamos a ver varios ejemplos. Segundo de Corintios 11 Y el Nuevo Testamento está llenísimo de esas personas. Segundo de Corintios 11 3 al 4 Dice Pero temo que como la serpiente con su asusticia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que habéis aceptado bien lo toleréis. Está hablando a los de Corintios diciendo gente viene de fuera y están enseñando otras cosas y ustedes son tolerantes de esa enseñanza. Él lo dice a los de Gálatas él lo dice de otra manera en Gálatas él dice Gálatas 1 Gálatas 1 versículo 6 Pablo dice Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que hay otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema sea condenada dice Pablo pero dice estoy maravillado que ustedes acepten las enseñanzas de otros entonces nosotros como liderazgo tenemos esa responsabilidad de alimentar de enseñar de proteger pero ustedes como congregación el rebaño las ovejas tienen que protegerles también de ser llevado por cualquier doctrina y ahora como entra la doctrina en aquel entonces pues llegaba gente de fuera para enseñar a las personas llegaban otros maestros tocaban la puerta en las casas y empezaban a dar pláticas y charlas y empezaban a llevar a gente bueno a lo mejor dices no pues yo no voy a abrir mi puerta para un testigo pues los mormones pues tocan y pues ya no abro pues que bien hermanos pero ustedes tienen uno de esos no y lo abren y busquen por el internet consejo acerca de y luego sale la página de los testigos de Jehová enseñando sobre tal tema y ustedes busquen el consejo no fijándose que son testigos de Jehová que están dando el consejo o ustedes busquen en youtube una predicación y aparece un varón de no sé dónde que su enseñanza pues tiene poquito de herrilla pero pues a lo mejor no nos fijamos en eso y que bonito es este mensaje y empezamos a compartirlo con los hermanos y bla 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 o alguien busca su página de face y un amigo que asiste a otra congregación pone algo bonito una enseñanza bonita un pasaje pero luego pues sigue con una herejía y nosotros estamos así ah que bonito el mensaje y todo es como entran los falsos maestros hoy en día en nuestras congregaciones porque yo estoy seguro que ni José Luis ni Humberto ni yo vamos a dejar a cualquier varón ponerse de pie empezar a enseñar aquí yo espero que ustedes entiendan eso nosotros han llegado personas varones con nosotros y han llegado y nos han dicho yo soy un pastor y quiero platicar con tu congregación y quiero enseñar de veras que es lo que crees y empieza a hablar con nosotros y pues es obvio que es un falso maestro y le decimos no gracias estamos para proteger eso no va a pasar aquí pero lo que no podemos protegerles es de esto cuando ustedes en su propio tiempo en su tiempo libre andan así buscando algo entonces tenemos que tener mucho cuidado hermanos porque hay mucha falsa enseñanza hay mucha falsa doctrina hay mucha erigía y como dije la semana pasada si una jarra de Jamaica trae una gotita de veneno todo es envenenado y tenemos que tener mucho cuidado entonces si tienen duda o tienen preguntas sobre algún maestro por ejemplo unos hermanos me han preguntado y que tal de este maestro o que tal de este predicador entonces nosotros podemos decir no pues eso es muy bueno y pues sigues escuchándolo y si pues trae muy buena enseñanza o el otro no pues sabes que tenemos que tener mucho cuidado con aquel varón porque pues a lo mejor no podemos decir que es un paso maestro pero a lo mejor pues enseña cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios entonces esa es nuestra responsabilidad hay muchos pasajes más no los vamos a ver si quieren apuntar este en segundo de Pedro capítulo 2 1 al 3 habla de de esto también este primero de Juan 4 1 y el todo el libro de Judas fue escrito para advertir la congregación contra de este falsos maestros entonces podemos ver también en 1 Timoteo 4 Pablo habla a Timoteo otra vez acerca de de los falsos maestros y todo pero el peligro el peligro este mayor de los falsos profetas consiste en el hecho de que normalmente sus enseñanzas tienen algunos elementos de verdad y suenan convencientes y atrayentes y las multitudes la mayoría de la gente no tienen suficientemente este o suficiente discernimiento espiritual para poder este rechazar esa enseñanza nosotros no tenemos el discernimiento para poder discernir entre uno bueno y uno malo pero Cristo nos dijo en Mateo 7 en este en este pasaje acerca de los dos caminos y los dos árboles y los dos siervos en este pasaje los dos árboles representen los falsos maestros y los buenos maestros y él dice los conocerás por sus frutos nosotros tenemos esa responsabilidad entonces a ver la vida de las personas para entender si son verdaderos o no no solamente con sus enseñanzas pero también con sus vidas tenemos que poder entender y por eso con el internet y con los videos es muy difícil discernir entre un un falso maestro y un un buen maestro porque nosotros no conocemos a sus vidas a lo mejor aquí en Zacatecas un falso maestro no puede esconderse mucho porque porque todo el mundo conoce de de sus vidas y podemos decir este es un falso completamente por su vida pero aquí con el internet hoy en día pues no podemos entonces tenemos que tener mucho cuidado los lobos rapaces como describe Pablo aquí pues engañan deliberadamente con el fin de aprovecharse de las ovejas entonces el deber de los pastores de todo tiempo vigilar en contra de todo que tiende que dañar y corromper a la iglesia las iglesias tienen responsabilidad también ustedes como congregación tienen responsabilidad y podemos por la observación por observar con cuidado la naturaleza del carácter cristiano para reconocer si es bueno o malo la persona entonces es el primer paso es ver el fruto de la vida de la persona y podemos entender si es bueno o malo ahora entonces hemos visto el cuidado espiritual de sí mismo el cuidado espiritual de la congregación hemos visto el alimentar y proteger al rebaño y vamos a tocar unos minutos la responsabilidad de los congregantes entonces vamos a terminar aquí viendo dos pasajes más en Hebreos 13 busquen Hebreos 13 vamos a a ver ese pasaje que habla a la congregación Hebreos 13 versículo 7 y este pasaje junto con Efesios 4 Efesios 4 que vamos a ver son los dos pasajes más importantes para la congregación para la iglesia Hebreos 13 dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerad cual haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe brincamos a versículo 17 dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velen por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso y ahora ustedes están diciendo oh Josué va a hablar de la obediencia va a hablar de la autoridad que tiene el liderazgo y nosotros tenemos que sujetarnos y ahora viene esto ahora espero que hayan entendido que aquí pues nuestro intento la intención del liderazgo aquí no es gobernar así con una mano duro nosotros estamos aquí para apacentar a la grey y tenemos que entender varias cosas son cuatro principios que podemos sacar de estos versículos en versículo 7 dice recordar recordaos de los líderes primera cosa primera responsabilidad del congregante recordar a los líderes en el griego original la palabra aquí traducida acordaos significa contemplar intensivamente intensivamente nos está pidiendo que apartemos tiempo para meditar sobre quienes nos predicaron en el evangelio apartemos momentos para considerar a quienes se sacrificaron para ministrarnos la palabra de Dios y que hacemos oramos por ellos lo recordamos en nuestras oraciones y peticiones por favor guíelo por favor ayúdelo por favor Dios santifícalo por favor dale palabra para la congregación hoy pues no para nadie tiene que levantar la mano pero cuántos de ustedes ahorraban en esta mañana por sus pastores por el mensaje por la palabra de Dios que íbamos a predicar hoy cuántos de ustedes entre semana recordaban los que están dando la palabra en sus oraciones la segunda cosa que vemos aquí es imitar la fe de los líderes muchos de los de las ovejas pues son débiles tienen poca fe y nos han dicho es que yo no sé cómo es que tengo que levantarme el ánimo o no sé estoy pidiendo Dios para darme más fe ¿sabe lo que dice Pablo? emiten a la fe de los líderes otros dicen las mujeres algunas mujeres aquí dicen no pues si mi esposo fuera como el pastor si fuera como el hombre es un hombre de Dios y si mi esposo fuera así pues yo pues lo seguiría con con ganas ¿no? la palabra aquí dice emite la fe de los pastores de los líderes si son dignos de ser imitados ¿por qué? porque Pablo mismo explica sed imitadores de mí así como yo soy imitador de Cristo en cuanto yo emito a Cristo emítenme a mí hermanos en cuanto José Luis y Humberto emiten a Cristo emítenlos y si no estamos imitando a Cristo pues por favor no nos imiten y a los pastores que no pues emiten a Cristo en nada pues menos hay que imitar la fe de los líderes pero no los errores que hayan cometido la tercera observación en versículo 17 hay la responsabilidad de la oveca de la congregación dice obedecer a los líderes pero escúcheme bien en este versículo no nos encontramos no encontramos la palabra más usual para obedecer por ejemplo en Romanos 13 cuando dice sujetaos a los líderes a los gobernantes obedecer a los gobernantes no es la misma palabra la palabra aquí en su lugar hay una palabra que da la idea de ser persuadido de ser persuadido el escritor entonces no habla de obediencia ciega a los líderes sino obediencia con discernimiento obediencia con discernimiento con otra examinar la vida del líder los mensajes que enseña la doctrina del grupo y una vez persuadido de que pertenece a la verdad obedecer no es obediencia ciega la verdad la obediencia ciega es lo que caracteriza las sectas y las falsas iglesias es la obediencia ciega el escritor puritano John Owen explicó que la obediencia ciega ha sido la ruina de las almas de los hombres ¿por qué? no tienen discernimiento y luego ciegamente siguen a líderes que no deben de ser líderes ¿por qué son tantas iglesias que tienen falsos maestros y líderes así? es porque hay gente que los siguen si ellos no tenían ovejas si no tuvieron ovejas no tendrían congregación no tendrían iglesia pero mucha gente lo siguen ciegamente entonces la obediencia no es ciega y la cuarta cosa que vemos dice sujetados a ellos en la misma manera ese término es un reconocimiento de la autoridad que Dios le ha dado al liderazgo de la iglesia y es esencial la sujeción eso es esencial para que haya armonía y unidad en la congregación Dios Dios ha optado por reinar por medio de sus líderes en realidad cuando nos sometemos a los líderes nos estamos sometiendo a Dios pero sin embargo en muchas congregaciones en muchos casos los mismos líderes se han abusado de los privilegios correspondientes al liderazgo entonces igual como obediencia no es una sujeción ciega tienes que evaluar el líder su vida el mensaje el ministerio y una vez que están convencidos sujeten ¿se me explico? si yo me pongo aquí empiezo a decirles que tienes que hacer esto, 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 esto y eso no corresponde con la palabra de Dios es su responsabilidad de no obedecer es su responsabilidad de decir pues perdóname pero eso de donde proviene de donde viene Josué no lo vemos eso es la responsabilidad de la congregación ahora ¿por qué sujetamos? ¿por qué? Pablo nos explica aquí nos da cuatro cosas también en versículos 17 él dice hay cuatro motivos por los cuales debemos sujetarnos a nuestros pastores porque ellos tienen que rendir cuentas a Dios por la vida espiritual de la grey ellos velan por las almas nosotros velamos por sus almas nosotros tenemos que rendir cuentas con Dios por sus almas ¿sabían esto? velar es la idea de estar atento despierto sin dormir tenemos que rendir cuentas a Dios por eso deben de sujetarse la segunda cosa que vemos para que su trabajo sea alegre y agradable Pablo dijo yo no tengo mayor gozo en este mundo que el oír que mis hijos están obedeciendo a la verdad que mis hijos andan en la verdad ¿por qué deben de obedecer y sujetar? pues para que el trabajo sea alegre para nosotros para el trabajo no sea la tercera cosa para que el trabajo no sea una carga dice para que su labor no sea penosa aquí en el versículo para que la labor no sea penosa ni sea una carga el ministerio se convierte en una carga cuando la congregación se vuelve indiferente o cuando no hay frutos en las vidas de los hermanos o se aponen al pastor o incluso entran en actividades divisivas pero cuando hay obediencia de corazón cuando los hermanos escuchen los consejos los hermanos llegan y dicen ah ¿por qué estoy sufriendo? y nosotros damos el consejo es que tienes que hacer esto eso esto ah ok lo voy a hacer y dentro de ocho días pues estoy sufriendo hiciste lo que te dije no pues no he hecho nada porque estás sufriendo pero el asunto es que nosotros estamos velando por sus almas es una carga para nosotros cuando le damos consejos y ustedes no les dan cuenta es pesado para nosotros porque nosotros todos los días estamos orrando estamos así clamando a Dios por favor abre sus ojos abre su entendimiento ayúdenles a entender su necesidad de obedecerte Señor a lo mejor cuando ustedes van en vacaciones o tienen un día de descanso de familia o algo ustedes pues no piensen en los hermanos de la congregación pero ustedes tienen que entender que sus líderes 24 horas al día estamos pensando en sus almas estamos velando por sus almas ¿por qué? porque vamos a rendir cuentas a Dios estamos orrando sin cesar por ustedes entonces ustedes tienen esa responsabilidad para que la labor no sea penosa ni sea una carga y la cuarta cosa que vemos es para que el ministerio tenga provecho aquí dice porque esto no es provechoso quejándose eso no es provechoso entonces para que tengamos tengamos este provecho aquí en el ministerio para que tenga provecho el provecho del ministerio está íntimamente vinculado con la actitud de su gestión de los congregantes su labor el labor el labor de los líderes el enseñar orar velar aconsejar tomar decisiones supervisar no resultará provechoso si la congregación se queja y no se sujeta con alegría por eso tenemos que sujetarnos a un liderazgo bíblico a un liderazgo bíblico vamos a ver un pasaje más y terminamos con Efesios 4 espero que hayan entendido que esta su gestión no es no es a fuerzas es que es con alegría es que yo veo a mis pastores y están trabajando y están ministrando y están orando y velando entonces yo quiero obedecer yo quiero sujetarme porque yo entiendo el trabajo que tienen ellos yo quiero que el ministerio tenga provecho no quiero que nos estancamos nosotros en este el pecado en algún en alguna cosa queremos tener éxito en esa congregación no el éxito del mundo pero queremos ver vidas cambiadas transformadas la última cosa que tenemos que ver como congregación en Efesios 4 11 nuestra responsabilidad versículo 11 y el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de hacer todo el trabajo de la iglesia y cumplir con todo el ministerio y poner programas para todos los congregantes ¿lo dice? ¿por qué tienen un liderazgo entonces ustedes? ¿por qué tenemos un liderazgo en la iglesia bíblica Zacatecas? a fin de perfeccionar a fin de equipar a fin de capacitar a los santos para que participen en el ministerio su participación si es obligatorio de Dios de parte de Dios ustedes no pueden estar diciendo no es que para el pastor es para él no pues que él lo hace él dice a fin de capacitar a los santos para la obra para la participación en el ministerio ¿con cuál propósito? para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estructura estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por loquiera de todo viento de doctrina por el trajema de hombres que para engañar empleen con astucia las artemañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor hermanos su responsabilidad es participar es participar nosotros tenemos la responsabilidad de capacitar tenemos la responsabilidad de animar de exhortar de enseñar de equipar para que para que participemos participemos nosotros como una familia todos juntos cumpliendo cada uno su ministerio su labor para que para edificar unos a otros para que crezcamos juntos es el labor de la congregación es la responsabilidad de la congregación de ir edificándose unos a otros mutuamente nosotros nosotros tenemos esa responsabilidad de dirigir de enseñar de proteger esas cosas pero ustedes también ustedes también tienen esa responsabilidad de participar de velar por las almas de los demás también estás orando por tu hermano tu hermana durante la semana estás visitando a tu hermano tu hermana cuando ustedes porque tenemos tiempo de de compartir los unos con los otros porque le damos oportunidad para compartir una palabra o compartir un versículo es con ese propósito hermanos para ir edificándonos los unos a los otros yo he asistido a muchas congregaciones donde la gente no participa en nada son espectadores nada más espero que hayan entendido que aquí en esta congregación en esta iglesia bíblica pues no queremos espectadores porque la palabra de Dios no quiere espectadores la palabra de Dios quiere gente que participa entonces yo puedo depender de mi hermana Rocío cuando ella está en su casa y no puede venir estoy dependiendo que está ahorrando por nosotros como congregación si me explico todos tenemos algo todos podemos participar y bueno estoy dependiendo de los postres también cuando trae postre está cumpliendo su función así es ¿no? y todos nosotros tenemos función estoy dependiendo de Manuel cuando él se prepara para tocar y para dirigir la albanza estamos dependiendo de él y él está cumpliendo una función en el cuerpo de Cristo está participando en algo no está diciendo no pues lo voy a dejar a Josué lo voy a dejar a Humberto a José Luis él está diciendo Dios me ha dado un don y yo puedo ejercitar ese don a las mujeres en las enseñanzas pues tienen el discipulado y mi esposa está preparando pero también la hermana Angie también la hermana Flor y otros hermanos pues van a tener la oportunidad de preparar para enseñar algo y para dirigir un grupo o así en las células estamos compartiendo los unos con los otros y dependemos de los unos de los otros y eso es como funciona un cuerpo saludable que dependemos de los unos de los otros entonces la aplicación la aplicación para para nosotros como congregación hay que entender el rol del liderazgo en la iglesia hay que entender el rol es es guardar es cuidar las almas es pastorear a las ovejas es enseñar la palabra de Dios es proteger al rebaño de los falsos maestros de las falsas enseñanzas y de la gente divisiva en la congregación ¿por qué? como Pablo lo dijo estoy seguro que va a llegar gente o vamos a ver de dentro gente divisiva y tenemos que poner un alto a eso los líderes tienen una responsabilidad entonces hay que orar ustedes tienen otra responsabilidad hay que orar por sus líderes hay que orar que Dios levante otros hombres y mujeres fieles para poder servir y para poder participar ustedes tienen que orar unos por los otros edificando los unos a los otros visitando los unos a los otros cargando las cargas de los unos a los otros también hay que imitar la fe de los líderes imitar la fe de ellos obedecer y sujetarse al liderazgo bíblico siempre y cuando pues esté de acuerdo con la palabra de Dios y ahora la última cosa participando en el ministerio de la iglesia participando activamente en la congregación y ahí es como podemos definir si somos una iglesia saludable o no que todos estemos participando juntamente en la obra de Dios hay que participar hermano es lo que Dios requiere de ti es tu responsabilidad es la participación en la congregación vamos a hacer una oración